Este es el relato de Brotka, la bruja vampira, por la Llorona Horror Show. La historia cuenta que en el año 1345, un alfarero vivía con su mujer de nombre Brotka. Se trataba de una pareja normal, pero como en toda población hay chismes y rumores, se empezó a sospechar que la mujer del alfarero era una bruja. La pobre Brotka, gozaba de tan mala fama, que un día cualquiera fue hallada muerta en su hogar, y nadie quiso investigar, ni siquiera darle santa sepultura. Se llegó a la conclusión, que la supuesta bruja, había muerto por un errado encantamiento, o que el mismísimo demonio, había venido a cobrar su alma. Sin saber qué hacer con el cadáver, decidieron enterrarla, en una encrucijada del camino. Sin embargo, ni con la muerte, Brotka pudo descansar en paz. Surgieron chismorreos, de que la bruja se había levantado de la tumba, y estaba aterrorizando a los habitantes del pueblo, tomando la forma de distintos animales. Incluso, al espíritu de Brotka, se le acusaba de entrar a las casas de los pobladores, sin ser visto ni oído, y robarse a los niños de sus cunas, en medio de la noche. Fue tan el terror que generó su espectro, que la gente del pueblo decidió exhumar el cuerpo, y verificar por ellos mismos, si los oscuros rumores eran ciertos. Y así, con sus propios ojos, pudieron comprobar que Brotka, había devorado la mitad de su mortaja. Cuando la extrajeron, su boca estaba manchada con sangre fresca. Con la idea clara de que se enfrentaban a una vampira, le clavaron una estaca de roble en el pecho, y de su herida brotó sangre, como si de un cuerpo vivo se tratara. Y los ilusos, creyeron que con eso, darían fin a los crímenes de Brotka. Pero las muertes en el pueblo, siguieron de la misma misteriosa manera. Después de consultar con los sumos sacerdotes, los aldeanos sacaron nuevamente el cuerpo de Brotka. Con terror, se dieron cuenta que la estaca había sido retirada. Lo más probable, era que lo había hecho ella misma, con la fuerza y el poder del demonio. Acto seguido, cortaron los restos en cien pedazos, y los quemaron con leña verde. Muchos curan, que los lamentos provenían del cuerpo siendo incinerado. Otros culpan al repentino viento que se vino del cielo. Y es que después del terrible evento, durante varios días, hubieron tormentas y diluvios que asolaron la región. Tal vez Brotka aún protestaba desde el mismísimo infierno. Infierno, infierno, infierno. Esto fue Brotka, la bruja vampira, por la Llorona Horror Show. ¡Gracias!